¿Nunca te has preguntado cuáles son las sociedades más aterradoras y perturbadoras de tus cómics favoritos? Aquellas que se esconden en las sombras, que gobiernan al mundo desde las tinieblas y que atormentan a nuestros héroes cuando en su camino se interponen. Hoy te hemos traído 5 de ellas, así que prepárate. Si te gusta este contenido, considera suscribirte y activar las notificaciones. Es hora de darle inicio a las sociedades más aterradoras de los cómics. Algunas sociedades yacen ocultas en plena luz del día, pero otras, otras eligen lugares más oscuros para esconderse. Lugares que pueden ser aún desconocidos, o territorios que simplemente han sido olvidados por el hombre. Los Morlocks son una comunidad de mutantes grotescamente deformes, que deben su apariencia a los agresivos experimentos que la bestia oscura realizó en el Gen X. Aquellos mutantes desfigurados sienten que no son parte de la sociedad humana, sentimiento que en ocasiones ha ayudado a transformarse en un profundo rencor y una sed de venganza. Estos seres rebeldes y marginados se encuentran ocultos en la red de túneles subterráneos, que se extiende bajo en Nueva York y Nueva Jersey. Túneles que alguna vez fueron construidos por el gobierno de los Estados Unidos, para actuar como resguardo en el caso de una guerra nuclear, pero con el tiempo fueron olvidados por la sociedad. Esta comunidad secreta de mutantes fue fundada por Calisto, quien fue la primera en habitar estos túneles, y quien buscó ayuda de Caliban para localizar y agrupar a todos los mutantes, que habían oído o fueron exiliados de la superficie, para crear una sociedad subterránea. Sociedad que logró perdurar hasta la masacre mutante. Los Morlocks no tienen un sistema de clases, un orden social, solo siguen ciegamente a su líder, lo cual los ha llevado a robar comida, ropa e incluso niños, para satisfacer sus necesidades. O en ocasiones secuestran a humanos y forman su apariencia para sumarlos a sus filas, y emprender una cruzada para abrigarse de la superficie. En un top de sociedades secretas, es casi seguro que tiene que haber una relacionada con la religión, y que mejor que Preacher para aportarnos esta posición. Rial surgió como un grupo encargado de proteger la línea sanguínea de Cristo, manteniendo la pura o bueno. Eso era su propósito inicial. Con el pasar de los siglos, Rial creció tanto en un número de integrantes, como en su influencia global y poder, hasta llegar a convertirse en quienes controlaban los gobiernos más poderosos del mundo, desde las sombras. Contando con agentes, encubiértose en la mayoría de organizaciones gubernamentales. Con el liderato de Star, Rial pretendía desatar una guerra nuclear, para posteriormente utilizar a un nuevo mesías y detener la guerra, con el objetivo de obtener el poder total sobre el mundo. Para eso, estarían dispuestos a utilizar todos sus recursos, sin importar quién se interpusiera en su camino. Lastimosamente, esto la llevaría a su fin, ya que las ansias de poder y venganza de Star, lo dirigieron a un camino de decadencia, y finalmente, a su destrucción. Black Loaf es una organización criminal que se encuentra oculta a las clases más altas de Gotham. Esta sociedad se reúne rara vez al año, con el único objetivo de realizar apuestas entre sus miembros, sobre la vida o la muerte de alguno de sus enemigos. Muerte que ellos mismos se atreven a infringir. Aunque esta sociedad parezca inofensiva, sus miembros comparten una naturaleza sádica, maligna y amoral, y permanece oculta detrás de la fachada de un grupo de individuos adinerados, que realizan extravagantes fiestas. Su influencia y conexiones se rigan por todo Gotham, desde funcionarios corruptos hasta actores están a la merced de la organización, lo cual les permite alterar información y manipular a testigos con sorprendente rapidez. Las acciones que Black Loaf ha llevado a cabo no son nada menos que despreciables, y estas van desde Atraversia a convocar al dios murciélago, par patos, por medio de sacrificios humanos, hasta atacar a los Outsiders, implantando un virus en el sistema del Remark, que no solo destruyó al androide, sino que generó una explosión tan devastadora, que dejaría a múltiples Outsiders gravemente heridos o muertos. Pero esto no es nada comparado con lo que esta perturbadora organización le hizo al Caballero de la Noche, que tal vez sea una de sus hazañas más desquiciadas hasta el momento, la apuesta de que si el último héroe noble podría soportar una innoble derrota. Aquí no solo llevaran al Caballero de la Noche la locura, haciéndole perder su identidad, sino que llegaron al extremo de inyectarle heroína y metafetamina, para luego abandonar a un Batman inconsciente en las calles de Gotham. Y para aclarar su triunfo sobre el héroe, celebraron enterrando en vida al Caballero de la Noche. The Han es quizás una de las mayores amenazas a las que el hombre sin miedo tiene que enfrentar. En la serie de Daredevil pudimos ver un poco de este clan ninja, pero vimos solo una pequeña fracción de su historia. que inicia en el país del sol naciente, en el siglo XVI. Fundada por Kanjenu Uyoshika, descendiente de una familia de samuráis, la mano tuvo origen a partir de uno de los eventos más trágicos de su vida. Cuando se ve forzado a asesinar a un mercader portugués, quien intentó abusar de su madre y presenciar como su madre fue ejecutada por este crimen, dejándole como único recuerdo la mancha de una mano sangrentada de su madre, marcada en su pecho, que luego daría origen al nombre de este clan. Tiempo más tarde, Uyoshika se ha entrenado en distintas artes marciales, convirtiéndose en uno de los mejores guerreros de su época. Decidido a defender a Japón de la influencia extranjera, Uyoshika reunió a las cinco escuelas pertenecientes a las cinco islas, representando los cinco dedos de la mano, empuñada para defender a Japón, que incluso llegó a estar a servicio del gobierno japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta organización se extendió por todo Japón, pero sus ansias de poder le permitieron llegar a Nueva York, para posicionarse como uno de los grupos dominantes de asesinos. Es tal el poder y la habilidad de este clan que el propio Kipin decide no enfrentarse a ellos. Pero este clan no solo es perdonar artes marciales, también tiene conocimientos místicos, ya que sirve a una entidad llamada la Bestia, que les otorga el poder de resucitar a los guerreros caídos. La mano siempre ha sido una amenaza para el hombre sin miedo, y todo aquel que se interponga en su camino. Cuidado con la corte de los búhos, quien vigila todo el tiempo, gobernando ciudad gótica desde las sombras. Ellos te vigilan en tu hogar, te observan mientras duermes, no digas una palabra, no susurres porque ellos enviarán un talón por tu cabeza. Junto al surgimiento de Gotham, surgió la corte de los búhos, un grupo creado por las familias más poderosas e influyentes dentro de la ciudad, con el único objetivo de controlar el desarrollo de Gotham, un control que han mantenido durante siglos. Por medio del asesinato, la arquitectura y el dinero, operan desde las sombras, siendo su mayor victoria, ser considerada por casi 200 años como tan solo un hito, incluso por el propio Caballero de la Noche. Su historia se entrelaza con la de la familia Wayne, gracias al antepasado Bruce, el primer miembro de la familia Wayne, quien con el delirio de ser perseguido por la corte de cada las cloacas de Gotham, donde encuentra su inevitable final. La corte es responsable de causar el accidente automovilístico, donde Martha y Thomas Wayne estuvieron a punto de perder su vida. Fueron capaces de capturar en un laberinto y torturar físicamente y mentalmente a Batman, llevándolo al borde de la locura. Y sostuvieron una guerra con todos los miembros de la Bat-Family. Sus instrumentos de muerte son conocidos como los Talon. Estos son entrenados desde niños, siendo reclutados de orfanatos y circos, y son fieles seguidores de la corte, tanto que sonríen a un ritual en el cual los hacen pasar por la muerte, para finalmente convertirse en uno de los más letales asesinos, que el Caballero de la Noche ha tenido que enfrentar. La leyenda de la corte es contada solo por susurros y rimas de los niños. Es por esta y muchas otras razones que la corte de los búhos se hace merecedora de un puesto en este top. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, ya saben qué hacer, denle un pulgar arriba, compártanlo con todos sus amigos, y si quieren ver más contenido como este, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Las próximas semanas les vamos a estar trayendo un par de videos, y el siguiente es del Batman que se riñe. Así que espero verlos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!